Te doy otra visita para que por favor ya inicies nada más aguántame tantito Muy bien, sí Entonces ahora está en Guadalajara No, actualmente radico en Chiapas Yo soy de Chiapas Y me fui a Guadalajara a estudiar la maestría justamente estuve un tiempo viviendo por allá luego regresé a Chiapas tuve la oportunidad de irme a a la península estuve viviendo en Playa del Carmen varios meses y de la península volví a regresar a Chiapas el año pasado y pues sí, tiene un año aproximadamente que regresé Ya, ok ¿No es por la pandemia? No, 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 regresé desde antes antes que comenzara el show de la pandemia yo ya estaba aquí entonces me tocó en casa Ya Ya me tocó Afortunado Bien, pues solo gracias por mandar su presentación por cierto se la pasé a nuestros intérpretes estrella Excelente no sé si vaya a ser de gran utilidad porque gran parte del contenido no lo incluí Eran los videos, exacto y parte también es el video entonces este ay, por ahí si hubiéramos podido platicar un poquito con ellos para ayudarles porque si voy a a mencionar algunas cosas que que son pues tiene 90 segundos para hacerlo pero que sí tienen su nombre ¿Mande? Tiene 90 segundos para prevenirlos Tiene 90 segundos para hacer preguntas Ya, ya se puede cuando ustedes gusten iniciar Demasiado tarde queridos intérpretes pero ustedes pueden Muy bien ya es exacto la hora para comenzar bienvenidos a todos y a todas de vuelta a esta segunda ponencia del quinto día de nuestra semana de la traducción organizada por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación Este tema de esta ponencia personalmente lo encuentro muy interesante al ser yo intérprete de conferencias y al ser un tema que curiosamente no se discute mucho ni siquiera en nuestros institutos o en nuestras escuelas es por eso que la semana de la traducción tenía que darle su espacio al maestrando René Osvaldo Cebado Hernández que nos va a compartir su ponencia La Voz como Instrumento de Trabajo Origen Mejora y Cuidados Antes de darle la palabra maestrando voy a leer su semblanza El ponente René Osvaldo Cebado Hernández es originario de Chiapas de donde nos acompaña el día de hoy es licenciado en negocios internacionales por la Escuela Bancaria y Comercial y maestrando en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene certificación bilingüe desde 2006 14 años de experiencia en enseñanza de inglés estudios y talleres en comunicación efectiva y técnicas de enseñanza además de ser el director de HELP servicios de capacitación educación y traducción en inglés y español muchísimas gracias maestrando René Cebadua por acompañarnos esta mañana tiene usted la palabra muchas gracias Antonio un gusto y un honor poder estar con ustedes en este primer congreso en esta primera semana de la traducción del colegio felicidades también por la iniciativa del colegio es algo muy importante para nosotros los intérpretes y los traductores para esta profesión y sí soy maestrano traducción e interpretación soy alumno del programa de Universidad Autónoma de Guadalajara les voy a empezar a compartir la pantalla no sé si ya se puede ver si la vemos ok perfecto gracias entonces de vuelta participante de este programa de maestría en traducción e interpretación inglés y español de la Universidad Autónoma de Guadalajara justamente este tema como platicamos anteriormente es parte de este proyecto de titulación que estoy llevando a cabo por justamente la necesidad de profundizar más y mejorar nuestro instrumento de trabajo como intérpretes sabemos que es importante el manejo de la voz perdón sabemos que es importante el manejo de la memoria sabemos que es importante el estudio y el conocimiento que tengamos un tema y también por ahí las áreas de especialización en la interpretación jurídica en la interpretación médica y hay muchas áreas importantes dentro de nuestra profesión y una de ellas que ahora que lo mencionas pues coincidimos está un tanto pues rezagada podríamos decir es el área de la voz y es justamente este nuestro instrumento de trabajo a lo cual estoy estudiando entonces la verdad es que he tenido algo de bibliografía he conseguido por ahí varios libros varias técnicas varias estrategias varias prácticas cientos de horas en videos de de youtube para poder comprender pues como como funciona nuestra voz verdad y lo que se está haciendo entonces nada más rápidamente mi proyecto en la universidad es acerca de estrategias didácticas prácticas didácticas material didáctico que podamos aplicar para la enseñanza de estas técnicas y mejoras de la voz en el programa de estudios de la universidad y de ahí nace esta idea de poder compartirlo en la semana de la traducción y nuevamente es un honor poder estar en su cierre en esta primera edición y bueno la voz como instrumento de trabajo es el tema de esta conferencia y vamos a hablar sobre el origen para que comprendamos de dónde sale cómo se forma la voz originalmente había pensado que fuera la mejor y los cuidados pero consideré que primero hay que cuidar la voz porque ya tenemos una los que tenemos la fortuna de tener una voz de contar con ella porque también entendamos que hay gente que no tiene una voz física una voz que podamos escuchar primero como ya la tenemos vamos a cuidarla vamos a cuidar lo que ya tenemos y después ya teniendo también este interés en cuidar vamos a mejorar lo que ya tenemos porque recordemos que la voz es un don es un regalo de la vida y cada uno así como nuestras huellas dactilares tenemos una voz muy en particular y la cual podemos cuidar como tal lo que ya tenemos o podemos mejorarla entonces vamos a a definir vamos a entender qué es la voz y es que la voz es el sonido que se origina por la vibración de las cuerdas vocales al atravesar el aire o al recorrer el aire desde los pulmones siendo empujado por el diafragma recorriendo por la laringe en donde tenemos las cuerdas vocales saliendo por nuestra boca pasando a través de nuestra lengua nuestra mandíbula nuestros dientes nuestros labios hasta donde pueda llegar es todo ese recorrido de aire y el sonido que produce ese aire al pasar principalmente por la laringe lo que nos da la voz y bueno la primera muestra de que tenemos una voz es al nacer cuando nacemos la primera actividad que hacemos es gritar es nacer es dar ese grito de vida que también le pueden llamar los médicos y es justamente el ejercicio que tienen nuestros pulmones al estar en un ambiente aéreo donde podemos respirar donde podemos inspirar el aire entonces es esta reacción de los pulmones después de la primera inspiración que hacen el grito y nos dan ese sonido entonces cuando nacemos es cuando tenemos la primera muestra de que tenemos una voz y desde que nacemos hasta aproximadamente los cuatro años todo lo que nosotros hagamos todo lo que todas las prácticas cuidados y manejos que tengan nuestros padres o quien esté a cargo de nosotros y nuestra misma actividad va a desarrollar nuestra laringe eso es lo que la va a ir moldeando y sabemos que cuando somos pequeños o somos bebés no tenemos como tal esa esa comunicación y esa formulación de palabras o de vocales que es con lo que comenzamos a emitir una voz y lo primero que hacemos es emitir que emitir emociones yo creo que quienes sean mamás lo pueden tener más claro que los papás pero los papás también nos damos cuenta y es que lo que lo que expresa un infante un bebé al gritar al llorar al pujar son sentimientos si nos expresan sus sentimientos de felicidad de angustia de miedo de tristeza simplemente con la forma de su llanto entonces desde ahí nos podemos dar cuenta como es de sorprendente la voz porque ni siquiera nos está diciendo frío pero en la forma en como grita el bebé o en como llora o en como puede hacer una gesticula un murmuro nos puede estar dando a entender que siente frío o que está enojado o que se siente no sé por ejemplo si tiene el pañal sucio y se siente incómodo puede estar molesto entonces hay mamás que reconocen cuando sus bebés tienen sueños según el grito según el llanto entonces eso nos dice que que las emociones esa emoción eso eso que sentimos eso que después transmitimos como como mensaje como voz como palabra cuando articulamos la palabra tiene el origen en una emoción y aquí es donde a mí me enamora la voz y la lengua y el lenguaje porque cuando empezamos a a manejar nuestra nuestra voz y empezamos comenzamos haciéndolo primero por estas formas estos gritos estos sonidos y después conforme vamos creciendo nos van enseñando y vamos pronunciando mamá papá y las primeras sílabas que vamos pronunciando a veces empezamos pronunciando las vocales que es como lo básico de la voz por eso también el nombre de vocales la a la e la i la o la u y después las vamos juntando con las con las consonantes que son como que un bloqueo del sonido de la vocal y eso es lo que va haciendo que digamos ma en el caso de la m que es una una letra labial tenemos que juntar la boca para tener ese sonido labial y nasal decir ma sí junto con una vocal pero les decía que la magia es cuando cuando decimos una palabra cuando formamos una palabra porque esa palabra lleva una emoción lleva una intención cómo podemos lograr que lo que nosotros decimos el otro lo entienda porque cuando decimos algo cuando expresamos una palabra cuando tenemos esta voz es porque queremos comunicar algo al otro y y bueno cuando le comunicamos algo al otro creo que a muchos nos ha pasado estar como ejemplo para mencionarlo para poder entenderlo mejor nuestras palabras pueden decir una cosa pero nuestra emoción puede decir algo distinto el ejemplo es quien esté en una situación triste quien esté en una situación de luto quien esté en una situación complicada no me imagino que les ha pasado igual que a mí que algún amigo llega y pregunta hola René ¿cómo estás? imagínense que no pudieran verme en este momento o bueno no sé si me pueden ver porque está la presentación pero es diferente que escucháramos algo así como muy bien o decir bien estamos diciendo lo mismo estamos diciendo que nos encontramos bien pero esa emoción se comparte también en esta voz entonces no es solo la palabra lo que comunica sino también la forma en cómo lo decimos y por eso la importancia de de la voz y bueno ya mencioné lo que venía cómo venimos aprendiendo este proceso de hablar vamos repitiendo vamos repitiendo vocales y las vocales se van volviendo sílabas y las sílabas después van formando las palabras a las que les damos este significado y después las vamos acumulando y las vamos volviendo ideas sí y es justamente lo que lo que intentamos con la voz hace un momento lo mencionaba darle a entender al otro un mensaje comunicarle al otro un mensaje y es aquí donde recordemos el proceso de comunicación la voz nos sirve para emitir este lenguaje yo me imagino en este momento en el que los humanos descubrimos voz porque tenemos la voz ahora y como les mencionaba en la infancia es cuando las vamos desarrollando pero todo esto es gracias a un proceso evolutivo de lo que ahora somos como la evolución del homo sapiens pero antes de esto yo me imagino quisiera imaginarme a estos cavernícolas empezando a quererse comunicar porque la comunicación surge de esa necesidad nos explica la sociología esta forma de vivir de relacionarnos con el otro para sobrevivir para crecer para volver un clan y un clan ahora una sociedad y que en la sociedad trabajemos en conjunto para aspirar a cosas mejores y esto es gracias al proceso de comunicación entonces por eso me gusta este ejemplo del cavernícola tratando de decirle a otro cavernícola que gracias al fuego pueden o que lo que están viendo que arde que quema que deshace la madera tiene el nombre y le dicen fuego entonces eso es lo que me atrae mucho de la voz ese mensaje que le damos el significado de ¿por qué le digo fuego a eso que está deshaciendo la madera? y nos empezamos a comunicar empezamos a crecer como sociedad porque también como sociedad evolucionamos y tenemos este proceso de comunicación que se da de forma natural y luego lo explicamos y tenemos los elementos de la comunicación en donde hay una persona que emite un mensaje que es en este caso vamos a hablar de la comunicación oral porque estamos hablando de la importancia de la voz entonces es una comunicación oral y hay un emisor que es el que tiene ganas de decir un mensaje obviamente tiene que haber receptores a veces son indirectos pueden estar presenciales pueden estar no presenciales por ejemplo un programa de radio en realidad un locutor no sabe si alguien más lo está escuchando simplemente él está hablando frente a un micrófono él es un emisor puede haber un receptor pero de todas formas el mensaje está el canal entendemos que es el medio por el cual llega el mensaje que en este caso en la comunicación oral sería pues el aire el ambiente en el que estemos el mensaje es lo que queremos comunicar lo que queremos que el otro entienda y la voz en este caso es el código la voz es el código porque la voz es la forma en como nosotros hacemos llegar ese mensaje recordemos que hay diferentes formas de comunicación existe la comunicación escrita en la comunicación escrita pues las grafías son el código en el lenguaje de señas pues justamente los ademanes y las señas que se ejecutan con las manos son el código en el caso de la comunicación oral pues es la voz ese código que que nos ayuda a llevar el mensaje y bueno en nuestra profesión o lo importante de esta charla es que entendamos que los intérpretes pues somos profesionistas de la voz al igual que los locutores que los conductores de televisión locutores de radio conferencistas cantantes maestros profesores actores de doblaje son profesionistas de la voz estas personas educan su voz estudian la conocen la cuidan y la mejoran si realizando esta investigación buscando tratar de poder poner ejercicios o prácticas para los compañeros intérpretes y mejoremos en este aspecto pues me encuentro en que en el área de la interpretación estamos muy rezagados o al menos no hay tanta investigación hay mucha investigación acerca de cómo funciona nuestro cerebro es increíble la cantidad de información que tenemos acerca de eso porque es increíble también ese don que tenemos las personas que somos bilingües o políglotas pero acerca de la voz y de la profesionalización de la voz me encontré mayormente información o enseñanzas prácticas técnicas estudios además del área médica además de de lo que es anatómico fisiológico me encontré estudios acerca de la voz en el área de canto porque así como en esta charla lo estamos viendo como un instrumento de trabajo pues en la industria de la música es un instrumento profesional es como tener una guitarra o un piano o cualquier otro instrumento musical la voz también es un instrumento musical entonces en esta área en el canto en este arte hay mucho estudio y en lo que es también la actuación para la actuación también hay bastante estudio que eso te lleva después al estudio de la locución y de la conducción en televisión pero en el área de la interpretación me he encontrado con muy pocos muy pocos recursos si se mencionan pero son mencionados principalmente en estas otras áreas y bueno tengo quisiera mostrarles unos ejemplos acerca de de cómo son las diferentes voces y cómo se utilizan y cómo cambian si quisiera hacer una cita aclaratoria de que este material fue al que tuve acceso con mayor facilidad lo recalco porque hay una situación en la que todos los ejemplos son sobre mujeres pero hay un video en particular que tiene una opinión muy propia sobre la voz de las mujeres y nada más quisiera mencionar que esa no es mi opinión entonces este material es meramente con fines educativos con fines de ejemplificación y quisiera que lo veamos para que después se comente me dice por favor si se escucha para confirmarlo nada más pero le voy a dar si se escucha y que nuestras gocecitas son molestas sobre todo cuando discutimos o alegamos por algo si usted es de esas mujeres que dicen hola se dijo hola a al estilo titi la raíz y ya varias personas le han dicho que viene vuestepito de haber pasado por la rabia de decir que los hombres no la escuchan o la ignoran bueno de ser así le gustamos que el profesor Michael Hunter de la universidad de Schifo ha descubierto que el cerebro de los hombres literalmente se apaga al ver se aturdido por la voz femenina aguda y simplemente deja de escuchar pues el tono de las mujeres agotaría la mente masculina y porque nosotras somos más llenas que los hombres esto se debe a que una mujer emite un rango de frecuencias de sonido más complejo todo esto debido a la diferencia de tamaño y forma de las cuerdas vocales y la laringe pero ¿será este perfecto suficiente para afectar que los hombres dejen de escucharnos? se apunta la voz es el lleno de los hombres es el lleno exageración no, yo no creo o sea, yo creo que hay siempre de voz que pueden ser más mas sillones pero también hay un pez son sillones y si hablamos de mujeres con voces un tanto molestas tenemos a Diana Ruloco quien a pesar de mejorar su voz con un monoriólogo sigue llamando la atención por la manera en que habla tanto así que el humorista es de la cámara que ha dado el lujo de imitarla a muchos veces por su particular forma de expresarte gracias 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 chiquillo soy ahora les cuento que nos tenemos al lado hasta el castito de Villa del Mar porque aquí están mucho más estresas y están regalando mango tower así que salud chiquillos chiquillos y el gusto de mixta tampoco se queda atrás porque tiene una gocecita muy especial la abogada de los narcos tiene una voz muy aguda que según el estudio del professor Hunter podría pagar el premio de cualquier hombre aquí se pusieron el abogado de los narcos ¿te acomoda ese relativo se rompió? ¿te da igual? no no me no me 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 gusta cuando me ponen abogados y me gusta me gusta más cuando me ponen abogados y No escuchamos, disculpe. Sí, creo que dejó de escucharse. Bueno, en este ejemplo podemos escuchar diferentes voces de mujeres y principalmente quisiera que recordemos la voz de quien está narrando el video. No podemos verla, pero sí escuchamos que es una voz bastante aguda. Hay personas para las que podría llegar a ser incómodo. En lo personal creo que es parte del tipo de corriente editorial del show, porque lo podemos encontrar en diferentes shows. Ahora, podemos también pensar en el tipo de voz que tiene a la que mencionan como la abogada de los narcos. Si se dan cuenta, además de mencionar que ella tiene una voz chillante, cuando la escuchamos, escuchamos que en efecto la persona tiene una voz chillante. Ahora, todos somos diferentes en color, en tamaño, en todo. Los seres humanos somos muy diferentes y también tenemos diferentes voces. Como decía un principio, la voz es como la huella dactilar de cada uno. Y eso debemos respetarlo, independientemente del tipo de voz que tengamos. Sin embargo, cuando somos profesionistas y profesionales de la voz, como intérpretes tenemos que considerar de que la audiencia o el público va a escuchar nuestra voz durante tres horas, cuatro horas, dos horas de una conferencia. Entonces, ¿qué tan cansado puede ser para la audiencia escuchar una voz con estas características? ¿Es de verdad cansado? ¿Se puede perder la concentración? Entonces, hay comentarios de público, de audiencia, que consideran, es algo así como un 70-30, si no recuerdo la cifra exacta. Pero el 70% de las audiencias manifiesta que prefiere, en una conferencia con un intérprete, prefiere escuchar una voz clara y una voz agradable a tener un intérprete que sea muy fiel. Que su interpretación sea muy fiel y muy exacta y muy precisa al conferencista. Y por el contrario, son menos las personas que prefieren la fidelidad en el mensaje que, independientemente del tipo de voz que se los esté comunicando. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo de otra mujer y algo que le sucede en el proceso. Creo que no se escucha muy bien. Si pudiera subirle todo el volumen a sus bocinas, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y los pulmones son los que también tienen este ejercicio de contracción y después de expiración. Son dos fases justamente estos ejercicios, la inspiración y la expiración. La inspiración es la contracción del diafragma. Lo que sentimos abajo de la caja torácica, el diafragma, se puede contraer. Cuando respiramos, no significa eso que nuestro estómago se vaya hacia adentro, porque eso es un ejercicio de respiración que todavía vamos a charlar más adelante. Y la expiración es cuando el diafragma se relaja y el aire sale. Cada uno de estos ejercicios, tanto el meter aire como sacar aire, deben de durar en proporción lo mismo. Estos ejercicios, estas fases, se puede practicar. Hay ejercicios que nos pueden ayudar a que la cantidad de aire que retengamos sea suficiente para todas las palabras que queremos decir y esto lo podamos hacer de una manera uniforme, con una voz que le podríamos llamar impostada, que es una voz en un tono estable. El aparato fonador o el aparato laríngeo es una vez que el aire está en nuestros pulmones y se lleva a cabo el movimiento muscular del diafragma para que el aire salga de nuestros pulmones, la expiración. Este aire pasa por el aparato fonador, la laringe, que está en el cuello. Lo podríamos ubicar fácilmente a los hombres. A los caballeros detrás de lo que denominamos la manzana de Adán o el bocado de Adán. Ahí es donde se encuentra la laringe. Y la laringe es sorprendente. Hay muchísimas cosas dentro de la laringe. Están cartílagos, los ligamentos vocales, las cuerdas vocales, hay mucosa. Y bueno, cuando el aire pasa por este conducto, por esta laringe, nuestros movimientos musculares son los que van haciendo que los cartílagos cambien su posición, cambien la forma en la que tienen, para que cuando el aire salga, tenga un sonido. Los principales sonidos son las vocales, ¿sí? Como les mencionaba hace rato, las vocales son los sonidos básicos, ¿sí? A, E, I, O, U son los sonidos básicos que salen de nuestro diafragma, que pasan por la laringe. Cuando los combinamos con las consonantes, que es cuando hay como un bloqueo o un cambio en esa articulación del sonido básico, es cuando tenemos una variable, es cuando decimos LA, cuando decimos CA, ¿sí? Pero hay una variación. Entonces, estas variaciones se dan por, se dan en parte por el movimiento de los cartílagos, ¿sí? Y, bueno, el aparato articulatorio y el aparato resonador son las estructuras que se encuentran por encima de las cuerdas vocales. Este aparato nos sirve a amplificar y a enriquecer el sonido que le damos a la voz, a las palabras, a las sílabas, ¿sí? Y este aparato articulatorio es lo que nos ayuda también a proyectar la voz hacia afuera, hasta donde queremos que llegue, ¿sí? Y las cavidades de resonancia son lo que nos ayuda a mejorar la calidad de la voz. Hay algo que podríamos considerar como esta máscara resonadora, ¿no? Que son las cavidades, ¿sí? El hueco, nuestras cavidades oculares son parte de esta máscara. Obviamente los orificios nasales, la mandíbula, la forma de nuestra quijada, ¿sí? Y órganos internos como el paladar, como la lengua, las fosas nasales, la base de los dientes, tanto de arriba como de abajo, la lengua, creo que ya la mencioné. Entonces, este aparato articulatorio resonador es el que al final le va a dar la proyección que queremos y el sonido que queremos a cada palabra. Para quien no tenía la oportunidad de conocerlo, esta es la imagen de las cuerdas vocales vistas como con una cámara o desde adentro, ¿sí? Cuando emitimos una palabra, cuando hacemos un sonido, ¿sí? Son las cuerdas vocales abiertas y cerradas. Eso es lo que pasa dentro de nuestra garganta cuando estamos hablando. En este momento, lo que está sucediendo en mi garganta, en mi laringe, es este continuo movimiento que quienes pudieran observarme en el cuello, en la manzana de Adán, es más notorio. Para los hombres es manuatorio porque tenemos esta anatomía. Se puede ver el movimiento que realiza porque se abren y se cierran y se ponen más angostas y cambian constantemente según la vocal que estoy pronunciando, según la consonante que estoy pronunciando. Y bueno, una vez que conocemos cómo se forma la voz, de dónde sale la voz, vamos a hablar de algunos de los problemas que encontramos cuando tenemos la voz. Podemos tener problemas en la afonación y esto es a cómo sonamos. Podemos tener disfonia, ¿no? Que es algo que cambia el sonido de nuestra voz, que nuestra voz se escuche más ronca o que nuestra voz se escuche más débil, ¿sí? O la afonia, que es completamente no tener voz, ¿sí? Cuando se nos va la voz por completo. Y esto puede ser de forma orgánica o de forma inorgánica. De forma orgánica es que hayamos ido a un lugar en donde había mucho ruido y sentíamos que teníamos que hablar más fuerte. Por ejemplo, un club nocturno o una fiesta muy ruidosa en donde hay música muy fuerte. La voz está muy conectada con el oído. Entonces, cuando escuchamos un sonido más fuerte, sabemos que nuestra voz no se va a escuchar y tratamos de elevarla. Forzamos nuestras cuerdas vocales. Aumentamos la carga de trabajo. Y eso hace que se cansen, ¿sí? Entonces, hoy pudimos estar muy alegres en la noche de viernes, en una fiesta muy ruidosa, tratando de platicar porque estamos alzando nuestras voces para escucharnos. Y mañana sábado vamos a amanecer con Disponia porque voy a estar ronco porque como todo el día me la pasé hablando, entonces, digo, toda la noche me costó mucho hablar. Así que voy a tener problemas para poder hablar con normalidad porque mis cuerdas vocales pueden estar cansadas. Algo así más o menos sería una Disponia. Sí, podemos también tener trastornos en el volumen porque, como lo decía anteriormente, podemos intentar aumentar el volumen de nuestra voz. Y un trastorno orgánico sería que lo hiciéramos por esta misma cuestión. Por eso, supongamos que somos maestros y tenemos alumnos de edades pequeñas, jóvenes, muy chicos, y es muy común que ellos no hagan caso. Y es muy común que los maestros griten o levanten la voz. Entonces, este trastorno se puede volver inorgánico porque puede también traer la aparición de úlceras o de nódulos en las cuerdas vocales, lo cual puede llevar o puede derivar una visita a un especialista, porque puede que ya sea un tema más serio que necesite un cuidado médico, no solo una recomendación de cuidados personales. Y también podemos tener problemas por resonancia, hipernasalidad o hiponasalidad. O sea, que tengamos una voz muy cangosa porque hablamos con la nariz o con gran énfasis en el paladar. O que nuestra voz se escuche como muy débil, muy gastada, porque no tiene fuerza, porque cuesta que salga desde la laringe. Y, bien, ¿qué cuidados podemos tener para la voz que ya tenemos? Porque nos enseñan a hablar desde que nacemos, vamos creciendo, nos van enseñando las vocales otra vez, y nos van enseñando palabras, papá y mamá, y luego ya vamos haciendo palabras concretas, agua, quiero, no, y después empezamos a decir frases más en concreto, no, me quiero bañar. Pero como infantes empezamos a hablar según escuchamos y según repetimos. Y pasa algo bien curioso con los infantes, no sé si les ha pasado, yo me imagino que sí, cuando conversan con niños. Y a mí me pasaba mucho con un sobrino que tengo que se llama Rodrigo. Y yo le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y él me decía, Goguigo. Yo le decía, Goguigo. Y él me decía, no, Goguigo. Entonces, ahí claramente algo estaba pasando, porque yo estaba escuchando que el niño se llama Goguigo, pero él sabe que su nombre es Rodrigo. Solo que él estaba en la edad en la que no podía pronunciar correctamente, o como nosotros consideramos correctamente, el sonido de cada letra, para poder pronunciar la R, ¿no? O la D. Entonces, cuando yo le decía, Goguigo, él me corregía porque sabe que me estoy equivocando. Porque él piensa, porque él está tratando todavía de poder hacer la correcta afonación de su nombre, que es Rodrigo. Porque él identifica el sonido de Rodrigo. Pero su habilidad vocal todavía no puede hacer que pronuncie Goguigo. Entonces, vamos a pensar que nuestra voz es un instrumento. Es un instrumento, y así como los instrumentos musicales, hay que limpiarlos, hay que desempolvarlos, hay que lubricarlos, hay que desempolvarlos, hay que cuidarlos. Vamos a pensar que nuestra voz es este instrumento. Así que, primero, antes que de cualquier actividad que nos requiera el uso de la voz de manera demandante, o sea, de manera profesional, de manera de trabajo, vamos a llamarle así, vamos a calentar. Podemos hacer ejercicios de calentamiento. ¿Cuáles son los ejercicios de calentamiento? Hay ejercicios de afonación, hay ejercicios que son con la voz, y hay ejercicios que son relajantes. Cuando digo relajantes, pues son relajantes también para la voz. Digo, es importante cuando llevamos una conversación estar relajados, pero también nuestra voz tiene que estar relajada. ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar a tonificar, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que podríamos... Vamos a pronunciar la letra A, pero con la boca cerrada. ¿Sí? Y vamos a ir bajando en escalas, como si fuera música. Entonces, con la boca cerrada podemos hacer... Y eso nos va a ir dando movimiento a nuestra laringe, a nuestras cuerdas vocales, a nuestro aparato resonador, ¿sí? Para que vayamos entrando en acción. Así como los deportistas, que primero tienen que estirar y calentar antes de entrar al partido, nosotros podemos hacer ejercicios de calentamiento. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que me queda poco tiempo. Y la verdad, lo más importante todavía viene. La temperatura ambiental y la ventilación, ¿en dónde estamos ubicados? Si somos intérpretes, que la ventilación sea adecuada, no estar debajo del aire acondicionado, porque eso puede dañarnos. La alimentación es muy importante. Hay que evitar los alimentos que son... No es corrosivo la palabra que estoy buscando, pero los alimentos que son... Bueno, hay que mantener hidratada nuestra garganta. Hay que evitar... Si somos profesionales, lo deberíamos evitar por completo. Y si no, en la medida de nuestra posibilidad, el alcohol y el cigarro, porque resecan la mucosa de las cuerdas vocales. Evitar hablar por encima de nuestras posibilidades. Si estamos en un lugar en donde hace mucho ruido, como el ejemplo anterior, en donde estamos en un club nocturno, no tratar de hablar por encima de la música, porque eso va a hacer que nuestras cuerdas vocales se forcen, que lleven al extremo su capacidad y podamos tener problemas como la disfosnia que ya platicamos. Dormir suficiente. Se recomienda dormir más de seis horas al día para que nuestra laringe descanse. Y en caso de presentar alguna molestia que dure más de unos cuantos días, más de una semana, definitivamente es ir con un especialista, ir a ver a un médico. La recomendación es un foniatra o un otorrinonaringólogo. Ahora, les decía que después de los cuidados, lo importante es las mejoras. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra voz? Tenemos algunas características que podemos identificar y podemos mejorar. Esta frase me gusta mucho porque nadie tiene la voz perfecta. Me perdí hace ratito, les mencionaba el ejemplo de los niños y ya no les terminé de decir que hay una etapa en la que ya nos dejan de enseñar cómo hablar. Nos enseñan cómo funciona la estructura del español y cómo gramaticalmente nos expresamos en presente, pasado, futuro, diferentes formas, acentuaciones, tildes, puntos, signos de puntuación, pero nos dejan de enseñar cómo es hablar correctamente en cuestión del sonido que le damos a las palabras. Hay personas que tenemos problemas para pronunciar la combinación DR y vocal, TR y vocal. Hay gente que tiene problemas para pronunciar la letra R. Entonces, siempre podemos mejorar. Y esta es la parte más bonita de, yo considero de toda esta charla, y es las prácticas y los ejercicios. Vamos a empezar con un ejercicio de respiración porque ya vimos que la respiración es el origen de la voz. Tenemos que tener aire en nuestros pulmones para que la voz salga. Entonces, primero, como dato, si ustedes quieren conocer cuál es la capacidad que tienen sus pulmones de retener y de utilizar el aire para expresar la voz, hay un ejercicio muy sencillo. El ejercicio es hacer una inhalación profunda y después vamos a hacer una exhalación completa hasta lo último que salga de aire. Podemos hacerla de forma rápida, podemos hacerla de forma lenta. Si queremos practicar o ejercitar el músculo, yo les sugiero que sea de forma lenta, con una cadencia, con un ritmo constante. Y cuando sintamos que ya no tenemos aire, cuando sintamos que ya sacamos todo el aire, vamos a pronunciar la letra A. Entonces, sacamos todo el aire que tenemos. A. Y si empezamos a decir la letra A, nuestro cuerpo, al querer seguir diciendo el sonido, se va a tensar nuestros músculos hasta después de que empecemos a temblar un poco de los brazos, porque estamos haciendo ese ejercicio de sacar todo el aire. Entonces, si nos quedamos diciendo la letra A, nuestra laringe le pide aire para que suene. Entonces, cuando deja de sonar, es porque ya nos quedamos sin aire. Entonces, ahí podemos medir cuánta es nuestra capacidad pulmonar. ¿Qué ejercicios podemos realizar para la respiración? Una respiración adecuada para los que somos locutores, para los que somos conferencistas, maestros, en nuestro caso, intérpretes. La recomendación es que sea una respiración abdominal o diafragmática. Podemos entender esta respiración como la respiración que hacemos cuando nuestro estómago se infla. Vamos a regresar al ejemplo de los bebés. Los bebés en muchos aspectos yo considero que son un ejemplo perfecto, porque son nuestra forma humana antes de cualquier vicio y de cualquier trastorno, muchas veces, cuando es un bebé sano. Entonces, un bebé cuando respira, podemos ver que su abdomen se infla. y este es el diafragma que se está expandiendo. Los pulmonos se están expandiendo. Por el contrario, hay una respiración torácica que es cuando contraemos y metemos la panza, le podemos llamar, que sentimos que nuestros pulmones se inflan. Esa respiración la hacemos cuando estamos muy agitados, cuando queremos recuperar rápido el aliento. Pero en nuestro caso, nosotros lo que queremos es no recuperar rápido el aliento, nosotros queremos tener mucho aliento. Entonces, la respiración adecuada, si quieren practicarlo, es, se pueden acostar sobre una superficie plana, puede ser el piso, se pueden poner un libro sobre el abdomen, sobre la pancita, y practiquen esa respiración. Cuando inhalen, cuando metan aire, que su abdomen se expanda, que la panza se infle. Y cuando saquen el aire, pueden sacarlo por la boca principalmente y pueden hacer ese ejercicio de contraer el diafragma para que la panza se meta, podamos decirlo, y todo el diafragma empuje a los pulmones para que pueda sacar y aprovechar la mayor cantidad de aire que haya retenido. ¿Cómo, qué otros ejercicios tenemos para nuestra respiración, para mejorar nuestra respiración o para practicar nuestra respiración? Podemos usar el ejercicio de soplar una vela sin apagar. Podemos jugar con una vela, está la flama, y le podemos ir soplando a diferentes ritmos. Podemos hacer que se mueva de un lado o hacia otro la flama. Podemos empujarla la más posible con la intención de que no se extinga la flama, que no se apague. Otro ejercicio que podemos hacer es inflar globos. En este ejercicio lo que estamos haciendo es llevando a nuestros pulmones a que aumenten este ritmo, este ritmo pulmonar para que inflen un globo y luego descansemos un momento y luego le volvamos a dar trabajo de inflar otro globo. Otro ejercicio que es interesante es el de meter aire, aguantar, sacar aire. Eso lo podemos hacer secuencialmente. Podemos meter aire dos segundos, retener aire dos segundos y sacar el aire en los mismos dos segundos. Podemos variar. Podemos meter aire un segundo, retener el aire dos segundos y sacar el aire en cinco segundos. Podemos hacerlo distinto. Podemos meter aire diez segundos, retenerlo dos segundos y sacarlo en un segundo. Podemos ir haciendo estas variaciones. Esto es lo que voy a ir haciendo es que vayamos cambiando la intensidad tanto como la que metemos aire como la intensidad con la que sacamos el aire que es la que nos interesa para la para la creación de la palabra y del sonido. Hay otros ejercicios como prácticas de yoga. Hay ejercicios en el piso. Hay una posición que es como posición de semilla que podemos sentir como nuestro diafragma trabaja. Hay un ejercicio que es acostados boca arriba con las rodillas flexionadas y podemos poner las plantas de nuestros pies sobre el piso, nuestras rodillas flexionadas y nosotros como viendo hacia el cielo con la espalda recta y podemos hacer ese ejercicio otra vez de inhalar meter aire que nuestro abdomen se infle y después sacar el aire presionando nuestro diafragma y vamos a sentir como si nos estuviéramos empujando y eso nos va a ayudar a ejercitar el diafragma. Respecto a la colocación y la resonancia son otros ejercicios que deberíamos practicar. Estos ejercicios la recomendación es hacerlos para que podamos mejorar nuestra práctica oral nuestra oratoria ¿sí? Por eso es importante la respiración la colocación y la resonancia es para amplificar el sonido de nuestra voz la colocación es lo que hace que nuestro timbre que nuestro timbre de voz sea rico en armónicos y también esto hace que la potencia de nuestra voz pueda mejorar. La intención de estos ejercicios es que tengamos el máximo rendimiento con el mínimo de esfuerzo ¿sí? Hay ejercicios que podemos hacer como el ejercicio de la A en donde podemos darnos cuenta si nuestra pronunciación es algo nasal. Por ejemplo este ejercicio es de pronunciar la letra A y mientras mantenemos la letra A lo que vamos a hacer es cerrar nuestra nariz con los dedos y la abrimos. Tapamos nuestra nariz y la destapamos. ¿Qué nos va a enseñar esto? Nos va a enseñar si el sonido de la letra cambia. Si el sonido de la letra cambia es porque lo estamos haciendo de una forma nasal. ¿Qué es lo que buscamos? Que el sonido se mantenga. Sería algo como esto A El sonido se mantiene de forma distinta sería algo como Espero que los aparatos tecnológicos permitan ver la diferencia entre estas dos pronunciaciones. ¿Sí? Hay un ejercicio con la letra M que con este ejercicio podemos darnos cuenta si la estamos pronunciando de forma correcta. La M es una es una consonante labial y nasal. ¿Sí? Entonces, este ejercicio consiste en mantener la boca cerrada y hacer el sonido de la letra M. Al hacerlo los labios en el interior de nuestra boca deben de vibrar y debemos sentir un cosquilleo mientras hacemos el sonido de la letra M como mmm Nuestros labios deben estar ligeramente cerrados nuestros dientes pueden estar abiertos no necesitamos hacer presión para esto. Hay otro ejercicio que es el ejercicio BOM que nos puede ayudar a este efecto resonador y de potencia. Este ejercicio consiste en pronunciar BOM y mantener la vocal pero al mantener la vocal vamos a abrir y cerrar la boca. Esto nos va a dar una diferencia de sonido que nos puede servir en el momento de buscar potenciar la voz. Esto es más o menos así. BOM 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 ¿Sí? Otro ejemplo otro ejercicio que podemos hacer es pronunciar palabras sin expresión. Es cierto que la voz también lleva nuestras emociones ¿Sí? Como se mencionó al principio. Entonces vamos a tratar de que nuestra nuestra cara no emita una emoción mientras estamos pronunciando palabras. Aunque todo sea un mensaje de mucha felicidad y alegría deberíamos tratar de que suene de forma uniforme. Tal vez algo similar a lo que hacen los simuladores de voz o los asistentes de voz que conocemos como Alexia y Siri. Esos asistentes no emiten un sentimiento en su voz mantienen una tonalidad normal. No se les puede escuchar si están tristes o no se les escucha si están muy alegres. Sí. Y por último el ejercicio de Gingang Gong la pronunciación de estas 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 palabras nos lleva a un trabajo vocal interesante porque hace que que podamos tener mejor mejor pronunciación de las palabras. Sí. Facilita la creación de los armónicos en la garganta. Sí. Y bueno no sé cómo estamos de tiempo porque tengo este ejercicio que es el más bueno el último en realidad entonces me gustaría que ustedes me dijeran Antonio. Adelante adelante sí si pudiera ser solo breve sí. Gracias entonces este último ejercicio lo pensé en nuestra labor en lo que hacemos la articulación y la velocidad los tres ejercicios están pensados en nuestra en nuestra área de desempeño la articulación y la velocidad se refiere a que pronunciemos las palabras de forma correcta y con una velocidad adecuada cuando alguien está hablando como de forma muy lenta nos puede transmitir un sentimiento de pasividad de tristeza o de falta de interés pero si alguien nos empieza a hablar de forma muy rápida como si no tuviera algo que lo detuviera como si los signos de puntuación no existieran lo que nos puede hacer pensar es que está nervioso entonces la velocidad es muy importante y la articulación es que se pronuncien de forma correcta todas las palabras para que se pueda comprender el mensaje de forma correcta y esto nos sucede mucho a quienes estamos hablando con una persona que está aprendiendo o que tiene nociones básicas de otro idioma no sé si a ustedes les pasa en lo personal me sucede de que si estoy hablando en inglés con un alumno que apenas entiende o más cae el inglés pues mi pronunciación es más lenta si trato de exagerar los sonidos que produzco para que pueda entenderme con claridad si y eso vamos a buscarlo pero cuando estamos en un proceso de enseñanza pues si se puede ser muy lento se puede ser pues paciente pero cuando estamos en un trabajo de interpretación ustedes saben que las palabras vienen una tras otra entonces tenemos que tener el ejercicio pues desarrollado hay un dato bien interesante una conversación o un orador para que se considere que habla con normalidad debe de pronunciar entre 125 y 190 palabras por minuto si a los profesionales se nos sugiere que mantengamos un promedio de 164 palabras por minuto correctamente pronunciadas y en esta pantalla ustedes pueden ver un texto pueden ver es un poema si y yo la verdad no puedo verlo completo ya puedo verlo completo y aquí encontramos 144 palabras me gustaría que lo lean y que tomemos el tiempo si entonces no sé si por ahí solo un minuto más solo un minuto más oh que pena bueno la intención de este ejercicio era eso que podamos leer un texto con una cantidad contada de palabras en este caso hay 144 palabras y la intención es ver en cuánto tiempo lo hacemos pero tenemos que cuidar que se escuche con un ritmo adecuado se escuche con una velocidad adecuada y que se que todas las palabras se puedan llegar a comprender que el sonido de cada palabra sea claro ahora qué prácticas y ejercicios podemos hacer para mejorar también la articulación y la velocidad los trabalenguas eso es un clásico nosotros los intérpretes hay trabalenguas que conocemos desde la infancia en los libros de texto de la Secretaría de Educación hay cosas que podemos hacer como esta combinación camarón caramelo hay una confusión muy grande cuando lo empezamos a hacer de forma rápida pero el ejercicio es el siguiente vamos a repetirlo de la forma más veloz en la que podamos y que se escuche claro camarón caramelo camarón caramelo camarón caramelo camarón caramelo camarón caramelo porque puede haber una confusión en las palabras es muy común escuchar caramón camarelo y es normal al principio les puedo pasar y por último la pronunciación con diferente velocidad de vocales y consonantes nosotros podemos hacer esta práctica la vocal que quieran o podemos practicar con todas las vocales y la consonante que les guste y podemos cambiar la velocidad podemos hacerlo más lento podemos hacerlo más rápido siempre pensando en que se alcance a entender correctamente el sonido de cada palabra y bueno disculpen creo que me fui de más con algunos temas hubo otras cosas que hubiera querido mencionarles otros ejercicios para el aparato resonador con la lengua con la mandíbula con los dientes pero me quedé corto de tiempo creo que pude organizar mejor esta charla y esta es una cita que me encanta de de este filósofo ¿no? porque es muy 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 inspirador para nosotros en nuestra labor ¿no? porque una voz fuerte no es tan bueno como una voz clara si lo que queremos es compartir un mensaje entonces les invito a que como intérpretes nos sigamos preparando en el tema de la voz para que podamos hacer interpretación simultánea consecutiva durante todo el trayecto de nuestra vida a diferencia de otros músculos o a diferencia de otras labores la nuestra creo que se puede hacer hasta que se nos acaben los días siempre y cuando podamos cuidarla de la mejor manera el ejemplo más claro de una tragedia en la voz es al príncipe de la canción para los que no son de México José José tuvo una carrera increíble una grandiosa voz pero el final de sus días fue con una voz la verdad pues de lástima el señor casi no podía hablar y eso fue por una vida de malos cuidados y de vicios entonces gracias por la oportunidad al colegio mexicano de licenciados en traducción e interpretación es un honor haber estado con ustedes y compartir con ustedes la investigación de mi proyecto de titulación y ojalá puedan seguir haciendo este esfuerzo yo trataré de seguir en contacto y en cercanía con ustedes y muchas gracias gracias a usted maestrando René Sebadúa nos hemos quedado sin tiempo lamentablemente y en cuatro minutos tenemos que iniciar la siguiente ponencia pero le mandaremos las preguntas a su mail para que pueda aclararlas sí claro con mucho gusto con las preguntas claro que sí y estamos en contacto claro que sí gracias buen día y felicidades por el congreso muchas gracias asistentes nos vemos en la siguiente en breve gracias